Buena parte de los gobiernos de Latinoamérica están rebasados por sus responsabilidades. En lo público, los servicios de educación, de salud y de seguridad dejan mucho que desear en diferentes países de la región. Los latinoamericanos demandamos mejores resultados y una forma de alcanzarlos es fortaleciendo los gobiernos locales con nuevas tecnologías. Hoy platicamos con una empresa que está ayudando a la modernización de gobiernos para brindar así mejores servicios a los ciudadanos. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades. Así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. ¿Pero seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. OS City se dedica a ayudar a los gobiernos a digitalizar varios de sus servicios y procesos, como por ejemplo la obtención de licencias y permisos. Esto no solo abarata y agiliza el proceso, también logra reducir espacios a la corrupción, porque todo queda registrado en una base de datos muy fácil de auditar y extremadamente difícil de corromper gracias al blockchain. A ver, entonces entiendo que lo primero, el punto de partida es la identidad digital. Seguro. Que al final del día es la que le permite a un sistema o alguien saber que eres tú, ¿no? El que va a hacer un trámite. Sí. Y después, ¿qué? Haz de cuenta, ya tengo mi identidad digital y ¿qué? ¿Quiero pagar los servicios de una licencia de construcción o quiero pagar los impuestos? ¿Qué viene después? Exacto, todo para el sector público, para el administrador, vamos a decir, de las plataformas, tiene una simple formita para digitalizar cosas. ¿Qué quieres digitalizar? ¿Un trámite, una habilitación comercial, un permiso de venta de alcoholes, una nueva tarjeta feria para el transporte público? ¿Qué quieres digitalizar? ¿Dónde estás ya listo? Nosotros, por la experiencia, tenemos algunas recomendaciones, pero a veces los procesos de mejora regulatoria de alguna administración pública, que esto puede ser a cualquier nivel, ¿no? Municipal, estatal o nacional. Dicen, no, ¿sabes qué? El trámite A o el B o el C son los que más nos demandan. Bueno, mira, aquí lo das de alta, le pones dos requisitos, el ciudadano lo ve desde su identidad digital, que en el mundo técnico se le conoce como billetera digital o wallet, por su concepto en inglés. Entonces, ahí en su billetera lo ve, dice, ah, mira, yo sí quiero ahorita una habilitación comercial, pa, 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 subo mis requisitos, lo envío y me lo regresa como un documento oficial digital que en el mundo técnico se le conoce como credencial verificable. O sea que en realidad pasas hoy en día por primero generar tu identidad, ¿no? Para que puedas tener una interacción con el gobierno, con el gobierno, y luego ya son los gobiernos los que van diciendo qué procesos van a digitalizar. Pero tú viste que es pasado primero por generar tu propia identidad. Si no, no puedes operar, si no, no puede funcionar. Exactamente. Y ese es el concepto que se le da en este camino hacia el futuro del gobierno de identidad autosoberana. Es decir, yo como ciudadano voy a ser dueño de mis documentos oficiales, ahora digitales y portados en mi propia billetera, ¿no? Que eso devuelve un montón de eficiencia al gobierno, porque típicamente cuando tú quieres, imagínate que tú quieres una licencia para venta de alcoholes o licores. Bueno, primero necesitas una habilitación comercial. Bueno, entonces, si tú la quieres sacar, hay que ir a un edificio por un papel y luego al otro por otro papel y luego al otro por otro, hasta que termine. Si todos los centralizamos en el ciudadano, el ciudadano se vuelve ese puente que hoy es manualito y hay que caminar de un lado a otro, pero ahora desde mi billetera digital, desde ahí yo lo puedo compartir. Entonces, algo que ha sido quizás el monstruo más grande a vencer en la digitalización de lo público, que es la interoperabilidad de las diferentes áreas de un gobierno, que sepan hablarse digitalmente, que sepan cooperar o colaborar, hoy ya se puede hacer, porque vas a poner al ciudadano en el centro y el ciudadano se vuelve como esa base de datos compartida entre las diferentes secretarías. Ahí le devuelves un montón de eficiencia al gobierno, un montón de conveniencia al ciudadano, y sobre todo le quitas el problema al gobierno de tener que ir a buscar un papel al edificio que rentan porque allá guardaban los papeles de antes. Te olvidas de todo eso. Pero eso quiere decir que te tienes que ir haciendo de esos papeles, por decirlo así, por el acta de nacimiento, la CURP y la idada de alta del SAT, el INSS, todos esos papeles, te tienes que ir haciendo tú de ellos para que los pide quien sea. Ahí va, ahí va. Exactamente, exactamente. Y el concepto de autosoberano quiere decir que tú tu identidad digital la sacaste en un ecosistema más grande que tu gobierno, que no depende de tu gobierno, por eso la puedes usar en los diferentes niveles, incluso en otros países, porque es un megrismo global, pero tú localmente le dices, yo por ejemplo con mi FIEL o con mi CURP, te digo a ti, mi gobierno o mi autoridad, que este soy yo en mi identidad autosoberana. Y al hacer eso, tú ya puedes, acá con tus documentos en tu billetera, llevarlos del municipio al Estado, del Estado a la Nación, puedes empezar a interactuar. Hay un nivel de eficiencia que no tiene precedente. Fíjate, yo hubiera pensado, pero esto es una buena solución, yo hubiera pensado que también, ¿por qué no los gobiernos, pero quizás esta es mejor solución, no acudían a una base de datos de ti, en lugar de andarte pidiendo constantemente papelitos, tú ya los tuvieran, pero aquí la reflexión no es mala. ¿Quién tiene más interés en tener esos papelitos que tú? Sí, y es que normalmente cuando vas a hacer un trámite, vas a pedir algún servicio, todos los papeles que te piden son tuyos, pero resulta que te los tiene que dar la misma autoridad, porque te los está cuidando, vamos a decirlo. Si ya hay una base de infraestructura tecnológica que está permitiendo que se guarden de forma segura, que es este blockchain, que es una base de datos muy segura, ya me mandé así, entonces yo puedo confiar que me los puedo llevar a un momento digital sin riesgos de fraude, de robo, de falsificación o de impersonificación, que alguien diga que es tú cuando no eres, entonces te quitas todos esos problemas. Entonces, por ejemplo, un cliente de nosotros, que es la provincia de Misiones en Argentina, es como si fuera el estado de Misiones, dice, oye, yo quiero ofrecer identidad digital a todos los ciudadanos de Misiones y que las 70 y tantas ciudades de Misiones de la provincia empiecen a ofrecer la identidad digital. ¿Qué tendríamos que hacer? Ah, bueno, lo primero que hicimos fue llegar y les dimos un workshop, un tallercito sencillo, en línea, para que todos alineen la visión y digan, ah, ok, entonces todos vamos ahora a ver al ciudadano como una identidad digital. Sí, y a partir de aquí, ¿cuáles trámites digitalizamos? ¿Qué es OS City? ¿Y qué es OS? Sí, 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 con gusto. Mira, justo el OS viene a representar varias cosas, ¿no? Y todo empezó como One Smart City, iba por el concepto de Smart Cities mucho con la idea de una ciudad inteligente a la vez, era lo que queríamos construir cuando todo esto empezaba, o sea, ya algunos añitos, y luego en algún momento dijimos, pero esto tiene que ser de código libre, el concepto en inglés open source, y luego después dijimos, oye, pero también debería ser un sistema operativo, un operating system, entonces dijimos, bueno, abierto, código libre, sistema operativo, más para construir una ciudad inteligente, y dijimos, OS City, ¿no? Y así se lo dejamos, entonces nos empezamos a dedicar a construir tecnología justo en estos sentidos, a tratar de generar ciudades o particularmente gobiernos que operen de maneras más inteligentes, todo de código libre para que cualquiera pueda venir a sumar a estas soluciones, y de nuevo, que todo esto funcione o pavimente o cimiente el camino hacia una plataforma que pudiera ser el sistema operativo de nuestros gobiernos. En OS City trabajan con desarrolladores externos y por lo mismo cualquiera puede intentar crear módulos o programas que ayuden a modernizar a los gobiernos en colaboración con diferentes iniciativas. Cuando es código libre que entiendo que al final él ya quiere decir que se está creando en conjunto, que muchos pueden aportar, pero después ¿cómo como usuario te haces de algo en donde muchos están aportando? Sí, mira, hoy funcionamos como un maestro de ceremonias, para ponerlo muy simple, un maestro de ceremonias que viene y dice mira, acá está esta tecnología, esto es lo que está pasando allá afuera, todo esto se desarrolla en el marco de un ecosistema que se conoce como GOVTEC o gobierno y tecnología. En este ecosistema hay muchas soluciones, nosotros nos hemos centrado particularmente en una que también va de la mano de una tecnología, tomamos la tecnología blockchain y le permitimos a los gobiernos darle esta herramienta a la gente para que cree una identidad digital, o sea, tu propia versión de tu persona en internet, con las características de esta tecnología que lo hacen no manipulable, libre de fraude, que protege tu privacidad, o sea, todas las bondades por las cuales a veces incluso se vuelven los riesgos por lo que no quieres tener identidad digital, las quita esa tecnología. Entonces, blockchain nos permite tener nuestra persona en internet de una manera bastante confiable. A partir de que tu gobierno empieza a darte esa oportunidad, empezamos a construir todos los demás servicios, trámites, todo lo que haces que interactúas como ciudadano o como empresa con un gobierno, las empiezas a desarrollar encima de esa nueva identidad. Entonces, los servicios que ahorita empezamos a nosotros a proveer, si otro viene y desarrolla otra cosa o va por otro camino, después si lo conecta a través de esta identidad digital, cada quien puede ir desarrollando su parte y al final, toda la interacción y todos los trámites y todos los servicios y toda esa digitalización o modernización de lo público, la podemos ver como un punto de convergencia. Conforme se vayan automatizando más procesos gubernamentales, los servidores públicos podrán concentrarse en dar un mejor servicio al ciudadano. Uno se imaginaría que también los procesos de digitalización también van a tener como consecuencia la reducción de personas, de personal, de burocracia, porque esta persona que pasa los viernes a recoger un papelito para dejarlo en el otro escritorio, pues lo mandas por la computadora, ya no necesitas a esa persona y probablemente el que revisaba la hojita rosa y veía que tenía no sé qué cosas, si ya tampoco necesitas la hojita rosa también se va. La digitalización necesariamente implica reducción de personal y cuál es la reacción de la gente cuando sienten que van a venir aquí a quitarme mi chamba. Sí, yo creo que y aquí estoy tendiendo un poco mi contexto, mi trayectoria, yo soy tecnólogo, entonces en algún momento hubo mucho esta sensación de la automatización de la burocracia, ¿no? Oye, así como en las líneas de producción de automóviles ahora hay puros robots y ya no hay gente trabajando, lo mismo va a pasar con el sector público, con la burocracia, con todo el proceso en medio y yo creo que no, a diferencia de una línea de producción en gobierno, a pesar de que pudiéramos estar hablando de serializar trámites y servicios, siempre hay una persona que quiere ser atendido por otra persona, entonces lo que estoy haciendo es reubicar o transformar las tareas diarias del personal, ¿sí? Pero de todas maneras necesito una persona que revise mis credenciales, que revise mis trámites, que revise mis servicios, que me diga si sí o si no, simplemente en lugar de que ella vea los papeles ir y venir o el ciudadano haciendo fila, ahora ve una bandeja de entrada como entrar a tu correo electrónico y ve la fila de correos electrónicos, ¿no? Pero ya no ve la fila de personas, pero el trabajo es equivalente, ¿no? Hay una atención que se brinda de una persona que está trabajando en el sector público y un ciudadano o una empresa que está afuera solicitando, entonces yo lo vería más como un momento de reubicación y de repensar también, ¿eh? Una de las cuestiones que también nosotros analizamos y que está allá afuera también en literatura es gran parte de la corrupción se da por ese hartazgo, por ese cinismo que en el sector público se vive porque es muy inhumano hacer n veces la misma tarea todos los días, ¿no? Entonces, te cambio y te eficientizo, aunque estés haciendo lo mismo, te lo hago más eficiente, te lo hago más dócil, te lo hago más conveniente, resuelves mejor tu trabajo. Entonces, creo que ese es hacia donde se está atendiendo en el sector público que, como decía, a diferencia de otras industrias, acá siempre implica una persona sirviendo de alguna manera. como bien lo dijiste, el primer paso hacia utilizar esta infraestructura tan potente con tanto potencial para venir a brindar grandes atributos al sector público está ahí, en la identidad digital y después en derivar de ello todos los servicios digitales que pudieran servir, no solo dentro del gobierno, sino de la economía, Enrique, puede crear un montón de servicios privados que pudieran estar oscilando y que vuelven autosustentables estas soluciones desde el punto de vista financiero. Entonces, feliz, Enrique, de venir a platicarte de cómo envisionamos el futuro del gobierno a través de la infraestructura blocha. La digitalización de procesos gubernamentales es mucho más viable. En un siguiente programa veremos ejemplos de qué procesos gubernamentales ya se han digitalizado en algunas partes de América Latina. Pero para que todos podamos tener acceso a gobiernos digitales y que provean de mejores servicios, es necesario que todos los mexicanos y latinoamericanos tengamos acceso a un Internet de calidad. Ese debe ser un derecho fundamental y universal en los países del continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!